¡Aprendo en casa! ¡Vacaciones! ¡Una iniciativa del Ministerio de Educación! ¡Hola amigos y amigas de primaria! ¡Bienvenidos y bienvenidas a... ¡Aprendo en casa vacaciones! ¿Y esta bandera, Ivana? Es la bandera de Corea, porque hoy vamos a aprender un arte marcial de ese país. Te puedo dar una pista. Ganamos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. ¡Claro que lo sé! Es el Taekwondo. Y la ganadora fue Angélica Espinosa con medalla de oro. Su gran victoria es fruto de sacrificio y trabajo, incluso en medio de la pandemia de la COVID-19. ¡Claro que sí! Ella representó a nuestro país en los Juegos Paralímpicos. ¡Qué increíble! Cuéntame, Ivana. ¿Por qué estamos hablando del Taekwondo? Porque vamos a aprender Taekwondo. ¿Qué? Pero yo soy malo para los deportes. Solo corro a veces, pero para lo demás soy malo. ¡Tranquilo! Bueno, vamos a aprender cómo jugando. Por eso, el programa de hoy se llama Jugando al Taekwondo. Bueno, solo si me prometes que no va a ser tan difícil. Tú tranquilo. Vamos a aprender juntos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un espacio libre de objetos. Ropa cómoda y ligera. Agua para hidratarse. Dos pañuelos. Un globo grande. Una escoba o una toalla enrollada. ¡Perfecto! Ahora, ¿cómo aprendemos Taekwondo con estos implementos? Ya lo sé. Hay que llamar a nuestro aliado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos los chicos y chicas de todo el Perú. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Marcial Barreto y soy profesor de Taekwondo. Pero la forma correcta de pronunciarlo es Taekwondo. Muchas gracias por acompañarnos. Como ve, tenemos todos los implementos para comenzar a aprender sobre el Taekwondo. Me parece excelente, chicos. Pero antes quiero contarles un poco de lo que trata el Taekwondo. El Taekwondo es un arte marcial que se convirtió en deporte de competencia. Taekwondo significa técnica de patadas. Taekwondo es técnica de mano y do es el camino, la forma, el método. ¿Y cómo se inició en el Taekwondo? Yo me inicié en el Taekwondo porque tuve la oportunidad de ver al maestro coreano Su Jong Kim enseñando en su academia. Me impresionó la forma como enseñaba las diferentes técnicas. Un día estaba observando su clase en su academia y el maestro se acercó a la puerta y me preguntó, ¿te gustaría entrenarte de taekwondo? Yo le respondí que sí. Él me dijo, yo te puedo ser campeón. Yo le contesté, regresaré maestro, yo quiero ser campeón. ¿Y regresó? Claro que sí. Regresé, entrené y me hice campeón. Participé en varios campeonatos. Luego fui parte de la selección nacional. Y participé en el octavo campeonato para americano USA 92. Hoy tengo muchos alumnos que son campeones también. ¡Excelente! Entonces nos vas a poder ayudar. Sobre todo a Raulín, que no le va bien en los deportes. No se preocupen, aprenderemos cómo jugando. Por eso aprenderemos los primeros movimientos básicos del taekwondo a través del juego. El reto de hoy es que a partir de las actividades lúdicas nos iniciemos en la práctica del taekwondo. Conoceremos cómo se realiza la posición de atención. La posición, el saludo, el golpe con los puños, las defensas o bloqueo y los desplazamientos o juego de pierna. Cambio de guardia, paso adelante y paso atrás. Me muero de ganas por comenzar. Ya tenemos todos los materiales. Maestro, ¿qué nos falta? Las ganas de divertirnos y también seguir las siguientes recomendaciones. Sigue los movimientos y ten en cuenta el espacio que utilizas para no golpearte con los objetos de casa. Si el piso es de loseta o mayólica, utiliza zapatillas para evitar la caída. Si tienes un piso de alfombra u otro material, puedes estar descalzo o con medias. Durante la sesión, jugando al taekwondo, sentirás calor por los diferentes movimientos que realizas. Te recomendamos evitar el uso de aire acondicionado o ventilador. Durante la sesión de entrenamiento, sentirás calor, hidrátate con agua y evita bebidas heladas. ¡Claro! Entonces, vamos a empezar con el primer juego. Parado, con los pies separados y con un pañuelo en cada mano, primero lanzamos el pañuelo hacia arriba con la mano izquierda y luego lo atrapamos. Luego hacemos con la derecha y cerramos la mano. De esta manera, estamos aprendiendo a cerrar la mano y formar el puño para revisar las diferentes técnicas que vamos a realizar tanto en ataque como en defensa. Muy bien, Ivana. Muy bien, Raúl. ¿Cómo van, chicos y chicas televidentes? Esto sí es fácil. ¿Ves? Te dije. Ahora vamos con el segundo juego. ¿Están preparados, chicos? ¡Sí! Muy bien. Ahora, en la posición de atención, lanzaremos el pañuelo con las dos manos al mismo tiempo. De esta manera. Y luego daremos un paso atrás y ya estamos aprendiendo la posición de combate. Nuevamente. Pies juntos. Lanzamos los dos pañuelos al mismo tiempo. Atrapamos. Y un paso atrás. Ahora, practicaremos el otro lado, la otra defensa. Lanzamos el pañuelo y pie izquierdo atrás. Ya estamos trabajando la otra guardia. Nuevamente, lanzamos los pañuelos, pie derecho atrás y tienes la mano cerrada y estás haciendo la posición de combate. Esto está un poco más difícil, pero igual lo estoy intentando. Con la práctica así es el maestro. Raulín, ¡vamos! ¡Que sí podemos! ¡Sí, chicos! Ahora vamos con el tercer juego. Tejemos los pañuelos y cogemos un globo. En la posición de combate, pie derecho atrás, con una o dos manos lanzas el globo hacia arriba y cuando el globo está bajando a la altura de tu pecho, vas a tocar con el puño cerrado. De esta manera. Hagan ustedes. Ahora cambiamos de posición, pie izquierdo atrás, trabajamos de la otra guardia. Igual, lanzamos el globo, esperamos que baje y tocamos con la mano. Cuando esté a la altura de tu pecho, toca con el puño cerrado el globo. Bien, excelente. ¿Tú, Ivana? Marcial, no me salen, se me caen los globos. Hay que tener paciencia y estar muy atento al movimiento de los globos. Debes esperar que el globo baje la altura de tu pecho para hacer contacto con el puño cerrado. Lo importante es practicar. Espero que en casa esté practicando con nosotros. Claro que sí, es divertido y fácil. ¡Sigamos! Vamos al cuarto juego. Cogemos un globo. Y lo vamos a lanzar a la altura del hombro. Cuando el globo está bajando a la altura de la cintura, vamos a hacer una defensa con el antebrazo. De esta manera. Observen. Lanzo el globo. Está bajando. Y hago la defensa con el antebrazo. Ahora. Muy bien. Excelente. Continuamos. Ahora cambiamos de posición. Vamos a bloquear con la mano izquierda. Lanzamos con la derecha. Está bajando. Y hacemos la defensa. Espera que baje. Bien. Perfecto. Vamos, Ivana. Lanza el globo a la altura de tu hombro. Bloquea. Vamos, Raulín. Lanza el globo. Y bloquea. Perfecto. Este sí está medio complicado. Mira. Vamos a hacerlo juntos. Y lentamente. Observa cómo hago. Y la defensa. Ahora, Lutú. La defensa. Perfecto. Te salió bien. Tu turno. Bloquea. Muy bien. Raulín, tú. Ahora cambiamos de guardia. Cambiamos del otro lado. Cambio de posición. Practica con la otra mano. Arriba, Ivana. Bloqueo. Bien. Raulín. Perfecto. Ahora sí me sale. ¿Qué opinan si seguimos practicando mientras nos vamos a una pausa? Es una excelente idea, Ivana. Ya volvemos. Sigan practicando. ¡Vamos! Hola, chicos y chicas de primaria. Ya estamos de vuelta en Aprenda en Casa Vacaciones. Espero que en la pausa hayan estado practicando porque aún faltan tres juegos más. Así es, chicas y chicos. Ahora vamos con el quinto juego. Y para ello necesitamos el uso de un bastón o una toalla enrollada. Vamos a utilizar el mango de la escoba. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. A la ribana. Muy bien. Póngalo de esta manera. Muy bien. Vamos a iniciar con el juego. Ponemos un pie adelante y el otro atrás. De tal manera que el bastón hace la simulación de una línea. Ahora nos vamos a mantener rebotando con la guardia que hemos aprendido. Entonces rebotamos en la punta de los pies de esta manera. Muy bien. Ahora cambiamos del otro lado. Guardia, pierna izquierda atrás, tu defensa, la mano de esta forma. Y iniciamos el movimiento. Empezamos. Uno, dos, tres. Cambio al otro lado. Uno, dos, tres. Cambio de guardia. Uno, dos, tres. Y cambiamos de pie. Muy bien, Raulín. Ivana. Le sale muy bien. Profe, ¿es verdad que el taekwondo nos ayuda a mejorar las habilidades sociales fundamentales para un sano desarrollo emocional? Así es, Ivana. ¿Te enseña a cumplir normas? Perfecto. ¿Aprendes a respetar a tus compañeras y compañeros? Sí, por supuesto. ¿Aprendes a trabajar en equipo? Sí, Raulín. Así es. Y también aprendes a ser paciente. Sí. Qué bien que además de ser un deporte, aprendemos sobre habilidades sociales. Así es. Una razón más para practicar taekwondo. ¿Hay un sexto juego, profe? Sí, Raulín. Así es. El que te enseñé. Ah, en la posición de guardia o de combate. Y con el pie derecho atrás, ponemos el bastón en el suelo, adelante nuestro pie izquierdo. Luego jugaremos a la siguiente manera. Nos mantenemos rebotando en el mismo sitio. Contamos hasta tres y luego damos un paso adelante y luego un paso atrás. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. Nuevamente rebotando. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. Cambiamos de guardia. Nos mantenemos rebotando a la cuenta de tres. Vamos a cambiar. Uno, dos, tres. Paso adelante y luego paso atrás. Nuevamente. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. El juego de piernas es muy importante en el taekwondo porque nos da la distancia adecuada para realizar las diferentes técnicas. Sirve también para acercarnos si estamos muy lejos del objetivo o para alejarnos tomando la distancia adecuada. Ahora síganme. En posición de combate rebotamos en el mismo sitio. Uno, dos, tres. Paso adelante y luego paso atrás. Nuevamente. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. Cambiamos de guardia, cambiamos de posición. Empezamos a rebotar. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. Nuevamente. Uno, dos, tres. Paso adelante y paso atrás. ¿Qué tal, amigas y amigos de primaria? ¿Les sale? ¿Qué? Observen con mucho detenimiento. No se preocupen que luego vamos a repetir todos los juegos. Ahora vamos con el séptimo y último juego. Con un globo grande aplicaremos todo lo aprendido. Golpearemos con el puño derecha o izquierda y podemos hacer la defensa también con la mano izquierda o la derecha. Y aplicaremos el juego de pierna, que lo podemos mantener acá. Dar un paso adelante si el globo avanza o un paso atrás si el globo viene a nosotros. Iniciamos el juego. Nos mantenemos rebotando. Lanzamos el globo y golpe de puño. Muy bien. Cogemos el globo, cambia de guardia, lanza el globo y golpe de puño. Ahora vamos a hacer la defensa. Nos mantenemos rebotando. Lanzamos el globo y la defensa. Cambiamos de guardia. Lanzamos el globo y hacemos la defensa. Ahora vamos a dar un paso adelante, un paso atrás y repetimos el golpe de puño. Nos mantenemos rebotando. Paso adelante, paso atrás. Lancemos el globo y golpe de puño. Nuevamente rebotando. Un paso adelante, un paso atrás y golpe de puño. Ahora hacemos una defensa. Cambiamos de guardia. Nos mantenemos rebotando. A la cuenta de tres, cambiamos. Uno, dos, tres, paso adelante, paso atrás, paso el globo y hago una defensa. Muy bien. Excelente, Raulín. Vamos, Ivana, nuevamente. Nos mantenemos rebotando. Uno, dos, tres, paso adelante, paso atrás, lanzo el globo y hago la defensa. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Y debemos mantenernos rebotando? Claro que sí. Nos mantenemos rebotando. Pero en un momento nos vamos a poner en cero movimiento con el fin de que nuestra pierna descanse y poder activar nuevamente. Excelente. Creo que ya me está saliendo. Creo que hay que repasar los materiales que hemos utilizado. Para cumplir el reto de hoy, hemos utilizado un espacio libre de objetos, ropa cómoda y ligera, agua para hidratarse, dos pañuelos, un globo grande, una escoba o una toalla enrollada. Muy bien, Raulín. Muy bien, Ivana. Va muy bien. Ahora me gustaría verlo revisar a ustedes todos los siete juegos. Yo lo estaré observando. ¡Suscríbete al canal! 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 mayor cuando el globo se elevó y se desplazó en el aire. Sí, el reto mayor fue realizar los desplazamientos adelante, atrás, en el mismo sitio y cambiando de lado y además tocar el globo con las manos realizando un ataque o defensa. Tengan en cuenta el espacio que utilizan para no golpearse con los objetos de casa. Además tengan en cuenta el piso del lugar donde van a trabajar. Si es de mayólica o loseta, lo ideal es que utilicen zapatillas. Si tienes un piso de alfombra u otro material lo puedes hacer descalzo o con medias. Durante la sesión jugando al taekwondo sentirás calor por los diferentes movimientos que realizas. Evita el uso de aire acondicionado o un ventilador. No se olviden de hidratarse con agua a temperatura ambiente. El día de hoy he aprendido otras formas de jugar y hacer actividad física. No me imaginaba que podríamos hacer estas actividades con un globo. Eso fue extraordinario porque se pudo observar la coordinación y la agilidad que se requiere en el taekwondo. Sí, además podemos hacer todas esas actividades en casa y con toda la familia. No hay excusa chicas y chicos de primaria. Ya hemos iniciado en la práctica del taekwondo. Por eso les invitamos a seguir jugando y aprendiendo el ABC del taekwondo. Hasta el siguiente programa, amigas y amigos de primaria. Sigan practicando taekwondo. Muchas gracias, profesor Marcial. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima. ¡Chau! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.